Cuarta clase, en este caso vamos a incluir otro cruzamiento, con lo cual nos vendría bien para pasillos o otras situaciones en las cuales queramos cuatro puntos de conexión y desconexión. Igual que hacemos a cuatro puntos, podemos hacer a cinco, a seis, a siete, a los que nos dé la gana. Meteremos en el centro tantos cruzamientos como deseemos. Vamos allá. Desconectamos el circuito anterior de uno de los puntos o lados y vamos a intercalar, en este caso, otro cruzamiento en mitad. Ya tenemos nuestro circuito armado. En este caso, de cualquiera de los puntos tendremos que poder encender y apagar nuestra pequeña lámpara. Vamos allá. Vamos con el primero. Enciende perfectamente, lo apagamos, vamos al primer cruzamiento. Enciende perfectamente, lo apagamos, vamos al segundo cruzamiento. Enciende perfectamente, lo apagamos y vamos al conmutador principal. Y efectivamente funciona igual de un lado que del otro. Espero os haya gustado.